El poder de ignorar a este tipo de gente negativa. Eso es lo que hoy voy a explicarte. Hay ciertas personas que debemos de aprender a ignorarlas y a alejarlas de nuestra vida porque pueden acabar con la ruina de lo que serían nuestros proyectos de vida, incluso nuestra salud física, mental, incluso nuestra frecuencia de vibración. Sí, hay personas que nos van a perjudicar igual que hay otras que nos van a beneficiar. Todo va a depender de la vibración, de la actitud que tiene cada persona, de si está o no en la negatividad, en el victimismo o si está con una actitud positiva ante la vida, alegre, buscando su propia felicidad, centrada en su propio crecimiento interno. Esto es muy importante, es decisivo para dejar de criticar, de juzgar a otras personas, de manipular... Bueno, sabemos que existe el bien y el mal en este mundo. ¿Cómo podemos definir estas dos fuerzas en cuanto a las relaciones personales y los propios seres humanos? El bien, en este caso, es esa persona que no quiere hacer daño a nadie, que no quiere perjudicar, que quiere que los demás la traten como ella trata a los demás, que va buscando lo que llamamos el amor al prójimo, ama al prójimo como a ti mismo, desea a los demás lo mismo que quieres para ti, simplemente eso es el bien, salir del egoísmo, ser más empáticos y conectar más con las demás personas, una actitud más colaborativa, sin ninguna intención de perjudicar a nadie. El mal, por el contrario, es la persona que está atrapada en el egoísmo, que solamente está mirando su propio beneficio, principalmente engañada, embaucada por lo que son las ilusiones que se les llama del maya, lo que es la física, la materia por la materia, el dinero por el dinero, la ganancia, el poder, todos los privilegios materiales, ahí es donde la persona acaba cayendo en eso que llamamos mal. ¿Por qué? Pues porque pierde toda la empatía con sus demás hermanos y acaba perjudicando, dañando y cayendo en todos esos estados de baja vibración. Bueno, pues sabemos que existen todo tipo de personas en este mundo y también sabemos que nosotros tenemos que aprender a dominar muy bien, en este caso a cuidar el entorno de las personas con las que nos relacionamos, porque es decisivo para nuestro éxito personal, profesional, espiritual y también para nuestra salud física y mental. Muy importante, porque todos somos antenas emisoras y receptoras de vibración. Estamos emitiendo una frecuencia de vibración hacia afuera que acaba influyendo en las demás personas y que va a depender de cómo sea nuestra frecuencia, así va a influir en otros. Igual nos va a ocurrir a nosotros con las demás personas que tengamos al lado. La frecuencia de vibración es tu actitud ante la vida, tu forma de pensar, sentir y actuar. Si estás viviendo la vida desde la negatividad, desde el victimismo, desde la manipulación mental, desde el egoísmo, desde el narcisismo o si la estás viviendo desde una persona de buen corazón, que no quiere hacer daño a nadie, desde la empatía, desde la colaboración, va a depender de ello que tú perjudiques o beneficies a una persona con tu vibración. ¿Qué sabemos también? ¿Qué importante es esto? Pues que el entorno es decisivo. ¿Por qué? Pues porque una manzana podrida dentro de un saco de manzanas sanas o la sacas de allí o esa manzana va a acabar pudriendo a las demás manzanas. Una célula del cuerpo humano ocurre exactamente lo mismo. Con una célula que esté enferma, que esté en un estado de desequilibrio, va a acabar perjudicando a las células sanas si no se corrige, si no hay alguna forma de equilibrar, en este caso, esa célula que está perjudicando a otras. Bueno, pues el entorno de las personas es exactamente lo mismo. De eso va el entrenamiento de hoy. Voy a explicarte cuáles son esas personas, en este caso son nueve tipos de personas negativas que tienes que alejarlas rápidamente de tu vida y que debes de hacerlo de una manera inteligente, aprendiendo a ignorarlas. Así que quédate hasta el final de este entrenamiento porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Mi nombre es Luis Carre, autor de las dos sagas La disidencia de los despiertos y eres alfa y omega, el sistema de creencias que ya está transformando la vida de miles de personas alrededor de este mundo. Vamos a comenzar ya antes de hacerlo quiero pedirte que te suscribas a mi canal en YouTube, que actives la campana de las notificaciones si todo el contenido que comparto contigo a los siete días de la semana te está ayudando. Si es así, sigamos entrenando juntos. Tu éxito depende de ti. Tu éxito es responsabilidad tuya. ¿Qué es el éxito? Proponerte una vida determinada, la que a ti te hace feliz, y lograrlo. Pero depende de cada uno de nosotros. Primero nos tenemos que hacer 100% responsables de nuestros actos y de todo lo que hacemos y entender que todo lo que hay en nuestra vida ha sido responsabilidad nuestra, tanto lo positivo como lo negativo. Hay que salir del victimismo. Pero hay otra parte de la ecuación para tener éxito en la vida. ¿Y cuál es? El entorno. Nuestro éxito también depende del entorno, de las personas con las que nos estamos relacionando. Por eso que ya te he explicado, las leyes metafísicas, los principios universales, todo es frecuencia, vibración y resonancia en el universo. Nosotros emitimos una frecuencia de vibración que por resonancia se une a otras frecuencias y que nos va a influir dependiendo de cuál sea la vibración de cada persona, en este caso. Pues ocurre con las relaciones personales. Ocurre con el ejemplo que te he explicado de la manzana. Una manzana podrida dentro de un saco de manzanas sanas hay que sacarla o acaba pudriendo a las demás. Por pura vibración. Ocurre igual con las personas negativas. Así que hay personas que pueden arruinar nuestros proyectos de vida, pueden arruinar incluso nuestra salud, nuestra vibración. Hay que rodearse de personas adecuadas. ¿De cuáles? De las alegres, de las empáticas, de las que muestran empatía por las demás personas, de las que son inteligentes emocionalmente y saben leer las emociones de otras personas y no están en el egoísmo, no están mirando solamente por ellas mismas. También personas proactivas que no están en la negatividad, que no están quejándose sin hacer nada, sino que pasan a la acción, que son alegres, que buscan la parte positiva de la vida, que tienen sentido del humor. Estas personas son las que nos reactivan con su propia vibración. Pero tenemos que ser nosotros ese tipo de personas y influir, en este caso, influir de forma positiva a las personas que tengamos al lado. Es la mejor contribución que podemos hacer hacia nuestros seres queridos. Ser esa influencia positiva. Y eso es una decisión. Está al alcance de cualquier ser humano. Siempre lo digo, la actitud positiva como la actitud negativa es una decisión. Depende de cada uno de nosotros. Igual que ser feliz, también es una decisión. Está en nuestro libre albedrío. Por mucho que choque con nuestro sistema de creencias, esta es la verdad. Va a depender de nuestra actitud y eso cada persona es libre para elegir mirar la parte negativa de la vida y quedarse anclada allí o elegir mirar la parte positiva y empezar a vivir una vida de mayor alegría, menos sufrimiento y, por lo tanto, mayor felicidad. Sabemos también que las vibraciones similares vibran juntas y las que no se separan. Son principios metafísicos, leyes universales. Por eso las personas que, por ejemplo, están haciendo el mal acaban juntándose con ese tipo de personas. Vas a ver que los delincuentes se juntan entre sí. Vas a ver que las personas adictas a determinadas sustancias o experiencias también acaban resonando de igual forma y se acaban juntando. Y vas a ver que personas que resuenan de forma diferente se acaban separando. Una persona que no quiere hacer daño a nadie, que no quiere perjudicar, que está tratando de ser una buena persona de buen corazón nunca va a estar cómoda con una persona que, por ejemplo, está haciendo el mal, que es un egoísta o que es un delincuente. Nunca va a estar cómoda. Chocan. Por eso se acaban separando. Son leyes metafísicas que siempre funcionan, son exactas. Ahora voy a explicarte después de esta introducción que considero que era importante para entender todo lo que viene ahora. Vamos a comprender cuáles son los nueve tipos de personas negativas de los que tenemos que alejarnos. La primera, los dramáticos, las personas extremadamente dramáticas, porque las hay. Hay personas ancladas al dramatismo constante. Todos son problemas y además agrandan sus problemas y les gusta que sus problemas sean incluso mayores que los de los demás. Son personas que están en el victimismo, pero que están dramatizando continuamente la vida. Si ya la vida es complicada de por sí, si ya cuando llegan experiencias negativas son difíciles a veces de superar, si estamos al lado de una persona que lo dramatiza todo, que todo son tragedias, que todo es negativo, nos va a acabar afectando en nuestra vibración, nos va a drenar la energía. Por eso cuando estamos con este tipo de personas acabamos cansados, exhaustos y cuando nos alejamos nos damos cuenta que nos hemos quedado sin energía. Las personas dramáticas abundan en este mundo, tenemos que aprender a relativizar todo mucho más, no es ni de color de rosa, pero tampoco es todo como nos lo quiera hacer ver los medios de comunicación masivos y los informativos diarios. Así que muy importante, elige poner tu atención en la parte positiva de la vida y por supuesto aléjate de las personas que están en el dramatismo constante. La siguiente, los haters. ¿Cuáles son esas personas? Bueno, personas que nunca han hecho nada en su vida, que son envidiosas y que su única intención es destrozar a otros seres humanos que están intentándolo, destrozar, hacer daño, perjudicar a otras personas que están intentando pues mejorar su vida, crear proyectos, propósitos, estos son los haters. Se sienten tan mal con ellos mismos que lo único que saben hacer es criticar y por eso critican, porque dentro de ellos hay frustración, hay incluso odio, tienen odio y por eso proyectan odio hacia los demás. Solamente podemos dar lo que hay dentro de nosotros, por eso los haters son este tipo de personas y lo ves rápidamente en internet, en las redes sociales, la gente que hace comentarios totalmente autodestructivos a personas que están intentando sus sueños, esos son los haters y están por todos lados, no solo en las redes sociales, son personas frustradas con ellas mismas, no pueden dar otra cosa que no sea frustración, odio, envidia, resentimiento, haters, tienen que ir fuera de nuestra vida. Los siguientes, los que niegan la realidad, hay personas que directamente están negando la realidad, tienen una actitud infantil, inmadura espiritualmente y también emocionalmente, prefieren ponerse una venda en los ojos y no saber lo que está ocurriendo y creen que así se va a solucionar el problema y lógicamente jamás se solucionan así los problemas, así que dejemos de estar al lado de este tipo de personas, nos van a perjudicar, nunca van a ver la realidad como es, van a tener siempre bueno pues una excusa, una justificación para no hacer lo que tienen que hacer, lo que saben que tienen que hacer, siempre digo que la actitud más inteligente que podemos tener es la de realista, optimista, una persona que mira la realidad tal y como es, no la enmascara, no la evita, sino que la enfrenta y luego lo hace con una actitud positiva porque es una decisión, porque eliges ser optimista, así que realista, optimista es la mejor decisión, la más inteligente para vivir esta vida, pero no neguemos la realidad, sabemos que a través de las leyes metafísicas a lo que nos resistimos acaba persistiendo en nuestra vida, si nos resistimos a ver lo que está ocurriendo se va a hacer más fuerte en nuestra vida y se va a hacer más grande y nos va a costar muchísimo más esfuerzo solucionarlo. La siguiente o el siguiente tipo de personas negativas, los que todo lo ven mal, bueno, los negativos por excelencia, solamente saben ver la parte mala del mundo, se han rendido también, se han tirado la toalla, se han victimizado y al final creen que no pueden hacer nada, que todo depende de otras personas, de factores externos, de un gobierno, de una religión, de un político, de un dios y ellos ya se han quedado en esa zona cómoda que es desesperadamente cómoda pero que les hace sentir bien el hecho de creer que solucionar su vida no depende de ellos. Son personas victimistas y están en la negatividad, por eso son arrastradas por los medios de comunicación de masas y acaban quedándose ancladas a las informaciones negativas diarias y por supuesto su vibración está por los suelos, su sistema de defensa siempre está bajo, siempre están enfermando por ese estrés emocional negativo, por esa negatividad constante así que muy importante alejarnos de este tipo de personas ¿por qué? Pues porque también van a bajar nuestra vibración si nos mantenemos demasiado tiempo al lado de ellas, las personas que todo lo ven mal pase lo que pase, si hace sol es un problema, si está lloviendo tampoco está bien, nunca están contentas ¿por qué? porque no están contentas consigo mismas, porque hay algo, vacíos interiores, frustración, falta de amor, todo eso está dentro de este tipo de personas y por eso no son capaces de ver la parte positiva de esta vida. El siguiente, el siguiente tipo de personas, el ego cerrado, esa persona soberbia, arrogante, la que es de mente cerrada, la que cree que siempre tiene la razón y nunca va a escuchar a la otra persona, nunca va a atender otras opiniones, esa que se cree que lo sabe todo, es la menos sabia de todas, ¿por qué? Pues porque ya no tiene nada que aprender, ya cree que lo sabe todo, la arrogancia, la soberbia es lo más perjudicial que puede tener un ser humano, la falta de humildad, eso es lo que nos va a alejar de la verdadera sabiduría, hay personas que tienen esta mente cerrada, no nos interesan porque al final vamos a acabar discutiendo, involucrándonos en el conflicto, en la división, en la baja vibración porque con este tipo de personas no se puede razonar, no se puede llegar a ninguna conclusión y todo va a ser una lucha de egos que va a hacer que perdamos todos, todos, en todos va a caer la vibración con este tipo de personas, ni se puede convencer a nadie, no hay que intentarlo ni mucho menos, ni se puede decirle a una persona lo que tiene que hacer, por supuesto que no, cada persona está en su experiencia de aprendizaje, todo es perfecto tal y como está ocurriendo, pero simplemente con este tipo de personas con las que ni siquiera se puede llegar a puntos en común, mejor que sigan su camino y que no perjudiquen en este caso nuestra frecuencia vibratoria. La siguiente, el que siempre está ofendido, hay personas que siempre les ofende todo, incluso cosas que no van ni con ellas, se las apropian, son personas que viven también en el victimismo, todo les ofende y así es como se siente, por lo tanto, negativizadas, victimizadas, ahí no hay posibilidad de crecer, no hay posibilidad de iniciar una creación de realidad a través de tu poder interior, jamás se puede hacer y lo peor de todo, van a perjudicar a las personas que tengan a su lado, van a de alguna manera hacer sentir culpables a otras personas de todo lo que les ocurre a ellas, no nos interesan en nuestra vida. La siguiente, la número siete, el que solamente critica, el juez, el crítico, el que siempre está criticando las vidas ajenas, la persona que critica a otras personas es porque en su vida está vacía, no tiene un proyecto de vida, no tiene un propósito que esté siguiendo, por eso tiene su foco de atención puesto fuera en las demás vidas y lo más fácil es criticar los errores ajenos que mirar los nuestros, eso es lo más cómodo, incluso se sienten bien cuando ven a otras personas que se equivocan o que tienen alguna experiencia negativa porque se sienten cómodas porque así no tienen que afrontar y enfrentar su propia realidad. Las personas que están criticando están muy aburridas en su vida, no tienen nada que hacer, te lo aseguro, porque quienes tenemos proyectos de vida, quienes tenemos propósitos, no tenemos tiempo ni queremos desperdiciar nuestra energía en criticar vidas ajenas. Lo primero porque no hay que criticar a nadie, cada persona está en su experiencia y todo es correcto. Y lo segundo, que no sirve para nada, solamente para autodestruirnos nosotros mismos y también para tratar de hacer daño a otras personas con esa crítica. Es el mal mismo que está en la persona y que lo proyecta en otras personas. La siguiente, el manipulador, la persona que es manipuladora emocional, es una persona egoísta, narcisista, que quiere sacar un beneficio, que quiere hacerse pasar como que es una persona amable, empática, pero que luego va a utilizar todos los favores que te haga para pedirte un precio muy alto y sobre todo la información que te saque a través de ganarse tu confianza la va a utilizar en tu contra cuando sea necesario. Quiere cosas de ti, quiere beneficios, privilegios, que hagas algo por ella o por él, pero es un manipulador, una manipuladora emocional. Por lo tanto, hay que aprender a identificarla y alejarla de nuestra vida. Y el último, el número nueve, el que ya ha fracasado, la persona que ya se ha rendido, que ya ha tirado la toalla. Esta es la persona más peligrosa que podemos tener a nuestro lado si queremos emprender, si tenemos proyectos, si tenemos propósitos, si tenemos objetivos a nivel profesional, personal. ¿Por qué? Pues porque van a tratar de destruir también nuestros sueños. Ellos ya se han rendido y también la posición más cómoda es ver que otros tampoco lo logran porque se van a sentir incómodos cuando vean el éxito ajeno porque entonces van a tener que mirarse ellos mismos, decirse la verdad y reconocer que no han hecho todo lo que tenían que hacer para lograr sus sueños y que han cometido el mayor error de todos que es abandonar. Ese es el verdadero fracaso. Por eso las personas que ya han fracasado están centradas en destruir los sueños de otras personas. Es así, se sienten frustradas y ya te he explicado en este entrenamiento que solamente podemos dar a los demás lo que haya dentro de nosotros. Así que si quieres mejorar tu vida, si quieres mejorar como ser humano, ten éxito personal. Te vas a llenar de éxito, de felicidad, de realización y eso es lo que vas a proyectar en los demás. Si fracasas, si no quieres, si no solucionas tu vida, si vives en la infelicidad, si vives en la frustración, no puedes dar cosas positivas a este mundo. Si tú primero no te amas a ti y no te sientes bien contigo mismo, no vas a poder amar bien a los demás. Es así como funciona todo desde dentro hacia afuera. Muy importante que tengas en cuenta esta información. Espero que te haya inspirado, que te haya gustado. Suscríbete a mi canal en YouTube porque voy a seguir subiendo mucho más contenido de valor cada día para seguir ayudándote. Comparte este vídeo con otras personas que sepas que les puede servir de gran utilidad y ahora si quieres entrenar conmigo el cambio de creencias definitivo a través de la verdadera espiritualidad, lo tienes aquí. En el sistema de creencias que se llama Eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos. Estos libros que ya están transformando la vida de miles de personas alrededor de este mundo los tienes en mi página web. Ahora puedes adquirir las dos trilogías juntas. Es lo más económico a precio de oferta y además vas a tener toda mi enseñanza volcada en seis tomos manuales de estudio para transformar tu realidad. Debajo del vídeo te dejo un enlace a mi página web y ahí puedes adquirir las dos sagas. También puedes entrenar conmigo la mentoría que tengo en mi web que se llama Hackeando las emociones negativas. Aquí entrenamos todas las emociones negativas que existen y te enseño a repolarizarlas, a transformarlas en emociones positivas, autogestión emocional de alta calidad y también puedes entrenar hackeando el sistema de control matriz. Aquí te explico cómo funciona este sistema social, económico, político y también religioso en el que vivimos y cómo se hackea, cómo se puede vivir una realidad distinta, distinta a la que están viviendo la mayoría de las personas, un sistema de creencias diferente, una forma de pensar, de actuar, de vivir que va a hacer que vivas la realidad que tú quieras. Se puede lograr, aquí te explico, todo lo que tienes que saber para empezar con ese cambio en tu vida. Y también puedes entrenar conmigo la mentoría privada, un mes y medio junto a mí entrenando de forma totalmente personalizada en base a los objetivos que quieras lograr. Debajo del vídeo todos los enlaces, que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando, creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia. Y recuerda, no se trata de salvar el mundo, se trata de salvarte tú y salvarás el mundo. Mi alma saluda a tu alma. ¡Gracias!